Córdova es un laberinto con los ojos de un pintor Tú es igual y tú es distinto en dibujo y en color No sé si hasta en la tierra que sueña y canta O entre la rosa blanca del mármol frío O quizá en el arcángel que se levanta Como un ardo torero sobre su río Solo lo ha sabido quien le dio su amor El que en su apellido llevaba una torre Y fue su pintora Córdova de mi pena y también de mi alegría Por la noche nazarena y surpana por el día Si cristiana te venero y te adoro reina mora Está brillando un lucero entre la noche y la aurora Córdova de mi pasión en la cruz de tus amores Mira, mira, mírame sin salvación Allí en la plaza del podro Un antiguo casero Donde un día tras el otro Va latiendo un corazón Allí hubo cien mujeres venardo y pena Bajo negras mantillas como doce bebés Y allí se fue muriendo Carmen Casena Al despedirse Julio de sus pinceles Córdova parepita de tanto querer Y hasta la mezquita suspira de noche Como una mujer Ay, Córdoba de mi suerte Que las ansias adivinan Con la vida y con la muerte Fue casar las cuatro esquinas Cuando Julio se pasea Con su capa y su sombrero Crece el río en su marea Y huele el aire a roberos Ay, Córdoba de mi pasión En la cruz de tus amores Mira, mira, mírame sin salvación Cuando Julio se pasea Con su capa y su sombrero Crece el río en su marea Y huele el aire a roberos Ay, Córdoba de mi pasión En la cruz de tus amores Mira, mira, mírame sin salvación Adiós Gracias.